Es Crème, grita Chano. Chano. ¡Claro! ¿Qué gritos son es eso? Por Dios, por Dios. Acabo de ver una película viendo, me asusté, me asusté. ¿Qué película? ¿Cómo que qué película? La que empezamos a ver juntos y luego me dejó viéndola a mí solo. Sí, 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 que me tuve que ir al baño. ¿Al baño? ¿Al baño y se ha pegado más de una hora para ir y volver al baño que está ahí al lado? Pues sí, porque tengo que ir lento, porque me salió un callo en el dedo, chico del pie. Mira, tú ves esto y te quedas loco. Calle, calle. ¿Calle o callo? No, que calle, calle del verbo callarse. Lo que me tiene a mí loco es la película esa de miedo que vi. Y encima lo que acabo de ver en el Facebook. Callo, me llega hasta el todillo. De verdad, Carmen Rosa, hasta el todillo le llega. Sí, sí, se me fue extendiendo y ya ves. ¿Quieres verlo? Que no, que no, que no. Le digo que acabo de ver una película de miedo, no quiero ver más cosas que me den pesadilla. Para pesadilla el callo este, coño. Mira, unos ardores que parece que tuviera alguien con un mechero ahí pegado al dedo. Y eso, unos fuertes latidos, el médico mío, ha llegado a cogerme las pulsaciones en el caño. ¿Pero qué me estás contando? Como lo estás oyendo. Yo lo he visto con mis ojos sacar el estetoscopio y a juntarme el caño. Pero lo peor, muchachos, son los calambres en las piernas. Ah, porque también tiene calambres. Mucho, mucho. Mira, por la noche me acuesto, me da miedo pegar una pierna a la otra, por eso saltan chiespas que da miedo. Claro, eso coge el polo positivo con el polo negativo y ¡puff! ¡Chuchazo! Eso es. Lo que quiero saber es dónde guardo la batería. Ay, Chanito, que me pone los chistes a huevos. ¿Te digo dónde tengo la batería? No, 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 no me tiene que decir dónde guardo nada. Desde luego, Camilo, que me tiene histérico, la maldita película es... Pero si esa película se terminó hace rato. Carmen Rosa, la película se terminó hace un rato, ¿de acuerdo? Pero es que resulta que vi en el Facebook que hay un loco que se hace pasar por el de Screen. Screen es la película que tendríamos que haber visto juntos. Pero ya, 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 esos son chorradas. ¡Chorradas, tío! ¡Ajá, chorradas! Espero que lo busco. Mire, 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 mire el retrato que le hicieron. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Coño, pues se le ve consumido, la verdad. ¿Qué, qué, 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 un consumido? Mire la cara, la cara. Eso es lo que te estoy diciendo. La cara parece un helado derretido. ¡Ay, por Dios, Carmen Rosa! Ay, Dios, imagínese, Carmen Rosa. Que usted está aquí sola en casa. Y de repente... suena el teléfono. Y es un número desconocido. Los de Yastel, qué pesado. Que no, Carmen Rosa, que no son los de Yastel. Es otro número que la llama y usted va a cogerlo. No, yo a eso no se lo cojo. Que no, hombre, que no son los de Yastel. Por los de Gáez, que son otro pesado, que sí tengo que ir el miércoles, que sí tengo que enviar. Que no, Carmen Rosa, cuando usted coge el teléfono, es una voz mecánica. Hoy cuño por fin la cita del médico. Que no, Carmen Rosa, no es la cita del médico. Es una voz mecánica que le dice... ¿Cuál es tu película de terror favorita? ¿Yastel? ¿A usted no le da miedo esto? Que me pregunte cuál es mi película de terror favorita. Pues a mí me tiene aterrado. ¿Te está miedo no saberlo? ¿El qué? ¿Cuál es tu película de terror favorita? Que no, Carmen Rosa. Lo que me da miedo es que el loco este sigue los mismos pasos del de la película. Entonces coge, te localiza, viene y te mata. Ay, Guayabito, tú no te preocupes que Carmen Rosa está aquí. A mí no me llames Guayabito. Te llamo así porque estoy enamorada. ¿Enamorada? Pues sí, yo es verde llamo y se me acelera el corazón y me late el callo. ¡Uh! ¡Qué cosa más romántica! ¿Y qué quieres que te diga? ¿Que tengo mariposas en el estómago? Si los tienes té no son mariposas. Que sigo comprando preservativos yo porque estoy con la ilusión de que algún día... Se calle ya, deje ya el temita, sacamos. Lo tengo de todos los sabores. Pero que se calle. Bueno, venga, dame un besito. Que no le den ningún besito, por Dios, desde luego. Que le estoy contando que estoy aterrorizando los poderes de la película y usted ni se inmuta. Vale, es verdad. Mira, vamos a hacer una cosa para que tú te sientas seguro esta noche y duermes en la cama mía. Así no pasa miedo. Sí, entonces no me desgarra el asesino. Me desgarra usted con las uñas de los pies esas. Bueno, tú verás. Pero te arriesgas a que el asesino te encuentre solo si viene a por ti. Pues más me arriesgo y ya está. Pues si cambias de opinión te dejo la puerta abierta, bombosita. Pues por luego. No sé qué capacidad, qué capacidad tiene la vieja esta para sacarme de quicio. Le digo que estoy acojonado y ella venga con lo mismo, venga con lo mismo. Voy a llamar a un médico. Claro, tiene que haber algo para que le baje el deseo sexual a la gente de la tercera edad. Seguro y el médico me lo mira. Sí, diga. Hola, Llano. ¿Con quién hablo? ¿Cuál es tu película de terror favorita? ¿Quién es? Mira detrás de ti. Vete detrás de mí. Sorpresa. Dios mío, es el asesino. Voy a llamar a la policía. Suelta ese teléfono. Dios, ¿qué quiere de mí? Quiero ver tu interior. No, no, no. ¡Carmen Rosa! ¡Carmen Rosa, venga, corra! No puede oírte. De verdad, por favor, yo no quiero morir, no quiero morir. Pues vas a hacerlo, a no ser que... A no ser que, ¿qué, qué? Porque yo lo hago, ¿eh? ¡Que me dejes un besito, privón! ¡Ahí la cara me puso! Pero a usted le parece gracioso eso. ¡Ay, qué coño, por un provecho que me estoy riendo! ¡Pues no es gracioso, no! ¡Por Dios, la taquicardía de la vieja loca! Pues no es gracioso. A ver, es que tú te asustas muy fácil, coño. ¿Quién va a venir a casa de una viuda y de un mantenido nada más que para apuñalarlo? ¿Qué es eso? Un respetito porque yo no soy ningún mantenido. ¿A que no? No. Ah, vale, vale. Espérate una cosita. ¿Quién paga el gas? Bueno, usted, pero eso no. ¿Y quién paga la luz y el agua? Usted, pero porque la gas... Oye, te blanqueaste los dientes, chano. Sí, quedaron bien, ¿verdad? Sí, ¿quién te lo pagó? Bueno, usted, usted, pero... Oye, ¿y esa camisa nueva? Sí, sí, le gusta. Sí, mucho. ¿Quién te la pagó? No, no me lo digas. La misma que te pagó, los zapatos, los pantalones y hasta los calzoncillos que llevas puestos, ¿yo? Dios mío, ¿es verdad? ¿En qué me he convertido? ¿Soy un parásito? No, un parásito no, que te lo llevo diciendo un rato. Un mantenido. Coño, mantenido y sordo. Mire, hay algo que usted no me paga, ¿sabes? La internet. Internet no me lo paga usted, ¿qué? ¿A que lo pagas tú? No, pero cojo la señal de wifi del vecino. Mira, déjalo. Me voy a quitar esto que me salgo, galo. Dios mío, es verdad. Es que al final me estoy convirtiendo en un mantenido. Tengo que salir de aquí porque esta situación a mí me hace vulnerable. Y eso es lo que no puede ser. Claro, voy a caer dos veces, ¿verdad? Como ya no es tonto, mantenido y tonto. Mira, tú, es un número secreto, qué miedo. Voy a cogerlo, voy a cogerlo. Sí, ¿qué quiere? Hola. Ah, qué miedo, qué miedo. Eso ya lo hizo antes, qué miedo. ¿Cuál es tu película de terror favorita? ¿Mi película de terror favorita? Pues se lo voy a decir. Su cara recién levantada. Esa es mi película de terror favorito. ¿Qué? ¿Cómo que qué? Lo que está oyendo, ¿pasa algo o qué? Te voy a destripar. Uy, qué miedo. Pues si eso ya lo dijo antes, hombre. Ya está bueno. Venga, adiós, adiós. Oida vieja esta, va a acabar conmigo. Uy, qué miedo. El asesino. Carmen Rosa, por Dios, ya está bueno. Me coge y se me quita esa ropa ya. Vale, Carmen Rosa, pues ya. Ya sabes, ya sabes qué quieres ahora. ¿De qué quiero? Que se quite ese disfraz porque ya no tiene... Ah, el asesino. El asesino. Ay, ¿cómo era esto? Dios mío, Carmen Rosa. Ahora, bájale. Pues sí que funciona el callarro este. Carmen Rosa que lo liquidó. Sí, ya ves, ya ves, se le acabó el gorre. Ya ves, mira, tenía ganas yo de estrenarlo, coño. Lo compré para los violadores. Carmen Rosa, un abrazo que está movido. Sí, 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 corre, 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 voy a celebrarlo. No, 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 no. Yo dame un besito para que sea. Pero no tiene fuente, por Dios. Te tengo que llamar a la policía. Sí, pero a que te dejen loco, ¿eh? Increíble. Mira tú. Pero de verdad, Carmen Rosa, ¿cómo lo fue sin mí? ¿No? ¿Pero de dónde sacó el valor? Ay, pues mira, en estas ocasiones hay que controlar las emociones muy bien y pensar con la cabeza, ¿eh? ¡Con la cabeza! Es toleta, es toleta, pero Carmen Rosa, ¿te encuentra bien? Carmen Rosa, Carmen Rosa, ¡ah! Dios mío, que se detectó ya. ¡Ah! ¡Pues mira, funcionó! Buenos días, amor mío, tú me haces un café, pero café, café. Carmen Rosa, levántese, por Dios, levántese. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Me quedé traspuesta con una vez. No, traspuesta no, hombre, que cogió usted y achicharró aquí al asesino. ¿Coño, con esto? Pues sí que funciona el cacharrón este. Pues claro, no sé que tanto que funciona. Usted cogió y lo achicharró, ¿no se acuerda? Sí, sí, me acuerdo de eso. Y luego de toleta cogió y se ha chillado usted misma. De eso no me acuerdo. Pues se lo digo yo. No me lo vas a creer, pero yo cogí, me armé de valor, encendí el aparato y le hice... ¿Tú? Yo, Carmen Rosa. Por Dios, creo que es lo más emocionante que he vivido en mi vida. Ay, Dios mío, que mi niño se ha hecho un hombre. Se ha hecho un maldito nombre. ¡Hombroso! ¡Cabrón! Coño, pues sí que es sensible el bicho este. Ay, Dios, coño, ahora se levanta el otro. Mira, mi niño, tú no te puedes estar quieto ahí un piquito. No, pues mira que sí. Ay, Dios, se le acabó la batería, coño. Le dura menos que él satisface. Mira, espérate. A ti no te importa. Yo voy un momentito, lo cargo y vengo para acá. No, porque él se ve que tiene prisa. Espérate, espérate ahí. A ver una cosa. Tú a mí no me has llamado para nada. ¿A quién llamaste tú? A Charo, pues ahí lo tienes, botadito mía, preparadito para apuñalar. Corre, aprovecha que se está despertando, venga. Que aproveche el que es. Mátalo, mátalo ya. Yo voy siendo café para cuando termine. ¿Le estás diciendo que me mate a mí? Ah, no, coño. Vino para mí y digo, sí. Quiento, parado. Usted hace como en la película. Mata al que llama. Y a mí no me ha llamado nadie. Pero ¿y por qué no le da con el tase? Porque se le acabó la batería. Y cállate ya, coño. Estás entreteniendo a la sesión con tanta conversación. Pero Carmen, no lo sacó. Y el cátalo ya que no se calla. No. A ver, vamos a ver. Yo no voy a morir. Coño, sí que morir se mueve una. Pero morir para nada, mi otro tontería. Lo que te quiero decir, mira. Puro V7. Igual me pincha y te rompo el cochillo. Voy a pedir esas dos carnes frescas para pinchar. Que no, no me lo van a dar para pinchar. Y se ha pegado el pape. Ah, tú piensas una cosa. Que te va a dar más prestigio a mí. Me ha traído una viola en banda. Mira para aquí. O a un psicólogo prestigioso. No, no, que va. Si me quedan cinco asignaturas. ¿Has cogido ahora que lo reconoces o digo? Es que no, no. De verdad que no, yo no quiero morir. En serio que no, por favor. Quieto ahí. Cuidado que se te lo empieza con la sotana. Cuidado, viejo ahí. Buenas, hemos rastreado una llamada y... Mira, mira. No puede ser. El asesino de la máscara. Dale, dale, dale con la porra. Dale. Ay Dios, ay Dios. Tu viste una vieja. Si hubieses aprovechado y lo hubieses apuñalado antes. Ahora ya te jodiste. Ay. 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 Ay, 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 que saldiga, muchachos. Menos mal que se acabó todo ya. Ahora sí, vámonos para la cama. No me lo puedo creer. Iba a dejar que me matasen. Coño, yo no tengo la culpa de que se quedara estos sin pila. Pues hubiésemos peleado los dos juntos. Sí, para que me mates a mí. Mire, si me quisiese tanto como dices, se sacrificaría por mí. Dame un besito para que así te pasen. Que no le doy ningún besito, coño, desde luego. Es que hay que respetar, Carmen Rosa. Yo soy una persona. Yo soy un ser humano. ¿Qué dijiste que era? Un ser humano. En mi mano tu banano. ¿Perdón? ¿Eh? ¿Qué dijo? Nada. Sí, sí, dijo algo que yo lo oí. Yo no dije nada. Sí, dijo algo justo cuando yo dije que soy un ser humano. En mi mano tu banano. ¿Ve cómo lo dijo? Sí, muchachos, esa broma es mía, pero no sabe cómo soy. Pues no me gusta que sea broma. Pues si me quiere me va a tener que aceptar tal cual soy. Pues ¿sabes lo que le digo? Que no la quiero. ¡Ay! Es más, no pienso volver a hablarle. Ya se te pasará. Estas cosas son normales cuando uno vive en pareja. ¡Pareja mierda, hombre! ¡Pareja mierda! ¡Venga, chata la cama! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!